Yo siento que la artesanía, el artista, el mismo artesano en sí, tiene mucho potencial con producciones maravillosas que unidos a la cultura vamos a poderlos difundir, ya que la artesanía, la moda, todos los que son las expresiones artistas es un instrumento muy poderoso de difusión cultural a nivel mundial y si nosotros logramos que se posesione la cultura panameña, el artesano panameño la persona que tiene que ver con la industria cultural a nivel mundial, haremos una gran competencia Estoy viendo que el nuevo director que tenemos aquí de verdad que ha venido dinámico y para mí eso es bueno, es buen inicio, verdad, de que él ha venido con ganas de trabajar y yo pienso en lo personal que veo que el señor es muy dinámico y yo siento en mi corazón que nosotros también como artesanos también tenemos que poner de nuestra parte y trabajar también en conjunto para llevar esto más adelante, pues de verdad que esto mejore y sí veo que él lo puede lograr Tenemos productos de fibra, productos de tauas, de maderas que se tallan también tenemos artesanía de consumo, que es una parte de la gastronomía panameña con todas las cosas que se producen en todas las provincias no solamente en Los Santos, Nishitré, Nishiriquí estamos hablando de todo el país, desde Darien a Taboca del Toro y somos unos grandes productores culturales de artesanía y yo siento que eso hay que llevarlo ya a nivel de exportación es obviamente asesorándonos con buenos curadores que nos hagan la curaduría de todas las muestras y bueno, es algo que es una carrera bien, como decimos, titánica pero la tenemos que hacer y para eso estamos para trabajar con pasión, honestidad y puntualidad La nueva administración le noto un interés que, digo, no quiero ofender pero no lo había visto anteriormente y entonces como que eso lo alienta a uno como artesano porque todos estamos luchando y demostrando nuestro arte y poniendo en alto nuestro país porque muchas veces nos lo dicen las personas, ¿verdad? del trabajo del panameño Bueno, quiero decir a todos los artesanos panameños que esta es su casa vengan por su acreditación simplemente tienen que venir a exponer su arte, su cultura las cosas que hacen es sencillo, se les da un formulario se les hace una prueba donde ellos confeccionen se les hace un registro y inmediatamente se les pide su carnet de artesano es algo muy sencillo y además va a gozar de muchos privilegios le vamos a conseguir capacitaciones con Ampime le vamos a conseguir seminarios de organización comercial de recursos humanos también ellos están acreditados al estar acreditados van a gozar de algunos descuentos en los insumos que ellos necesiten para confeccionar sus artesanías en los diferentes comercios del país y otro número de beneficios que al ser acreditados por la dirección de artesanía pueden gozar de ellos Digo una verdad, ¿no? algunos de nuestros compatriotas no conocen el lugar y es lamentable porque ellos de repente dicen pero Orozco, no sabíamos que teníamos esto aquí y digo, caramba, ¿cómo va a ser? si ya tenemos buenos añitos en esto y se van a sorprender asombrar de tantos trabajos bellos que tienen nuestros compañeros no solamente mi persona y estamos atentos y anuentes a servirles vamos a hacer una gran reapertura del centro como tal remozado dentro de nuestras posibilidades el próximo 28 de julio haremos el gran festival Panamá Viejo en donde tenemos además de los 60 artesanos que tienen sus productos aquí en estas instalaciones tenemos artistas invitados desfiles de moda con moda artesanal tenemos también cantantes folcloristas conjuntos folclóricos completos y una gran cantidad de entretenimiento para todas las familias